buenos días soy rebeca hoy os traigo un ritual un pequeño tip ritual para que nos paguen una deuda que nos deben si tienes un negocio no te pagan si le has dejado dinero a un amigo y no te lo devuelve este ritual es muy sencillo y funciona es muy efectivo en principio en menos de un mes deberían habernos devuelto ese dinero si tienes varias personas yo iría una por una en lugar de meterlas todas en el mismo vaso necesitaremos un vaso de cristal transparente con agua miel una cucharada sopera papel y un boli cogemos el agua y le ponemos una cucharada de miel abundante mientras la miel va cayendo diremos la siguiente oración miel simbolismo de trabajo atracción del dinero al caer en este agua yo te exhorto a que me ayudes a traer mi dinero que la dulzura de tus componentes llegue a fulanito de tal la persona que os debe el dinero para que de inmediato me pague mi dinero esta sería la oración podéis ir pulsando el vídeo hasta que caiga la miel lo dejamos todo así perfecto harán un papel el cual como siempre os digo recortaremos los bordes para pasar nuestra energía y mientras recortáis vais pensando en esa persona y que os devuelve vuestro dinero en este caso voy a poner fulanito de tal ahora no va a querer escribir ponéis fulanito de tal el nombre de la persona y por ejemplo 1500 euros si yo estoy donde son euros si tú estás donde son pesos o son libras lo pones y este papel con el nombre de fulanito de tal y la cantidad total que os debe la introducís en el agua y decís la siguiente oración fulanito de tal a partir de este momento no tendrás nada en tu pensamiento ni en tu cabeza que no sea pagarme el dinero que me debes porque yo domino el dinero que me debes porque yo domino tu cuerpo porque yo domino tu alma recuerda debes pagar mi dinero debes pagar mi dinero debes pagar mi dinero tenéis que repetir tres veces lo de debes pagar mi dinero vale ¿qué hacemos con esto? lo guardamos en el lugar donde se debe el dinero si es en tu negocio lo dejas en tu negocio en un cajón, en un armario, encima de una estantería si es en tu casa lo mismo si veis que he pasado unos días el agua hace mal olor lo podéis volver a repetir al mes tiene que haber dado el resultado ¿qué hacemos con el vaso una vez nos hayan pagado? lo cogemos tal y como está lo podéis tapar un poco discretamente si queréis y lo sacáis de vuestra casa lo tenéis que tirar en un container mismo pero a más de un kilómetro de vuestra casa tal y como lo tiréis a la vuelta no volváis por el mismo camino es para que no regrese lo tiráis y os olvidáis de él me dejáis en comentarios que os ha funcionado muchas gracias que tengáis un estupendo día